¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión traigo un pequeño video de Warframe Vamos a hacer unas cuantas misioncitas, pero todo muy corto Porque vengo a decir que más que todo no había grabado en estos últimos días Porque la diadema y micrófono que usaban se dañaron Y el sábado que fui a hacer una grabación Hice la grabación, lastimosamente fue una grabación de como media hora Sí, la cual cuando fui a editar para que quedara más corta Resultó que tenía la falla ya en el micrófono Y pues yo ya sabía que estaba fallando un poco Pero no pensé que se fuera a dañar en ese momento Así que sí me dio un poco de tristeza Pero ni modo chicos A ver Vamos a ver qué hacemos Vamos a hacer una pequeña misión de por aquí A ver algo que de pronto no haya desbloqueado Uff, esto es muy duro Aunque hay uno Hay un escuadrón Espérate, ¿se hay tiempo? No, no hay tiempo disponible todavía Hay un escuadrón, pero ya siendo la misión O está completo Vamos a ver en Plutón En Plutón hagamos algo Defensa 43, 45 Fisura Axie Misión Defensa Corpus La normalidad Bueno chicos, entonces Logré comprar estas nuevas diademas Que intentaré dejar una imagen de ellas en pantalla La verdad son muy buenas Y por el precio Me parece todavía mejor Estuve viendo varios reviews De las diademas Y me parecieron excelentes Sí, un costo muy bueno Me costaron 60 mil pesos colombianos Con todo y envío Aproximadamente unos 15, 20 dólares O sea, es muy, muy económico Entonces, la verdad Para la gente que se la quiera comprar Y esté iniciando en todo este mundo Se lo recomiendo muchísimo Ya que hacen que hasta No escuches nada afuera Porque viene con una suspensión de ruidos Las cuales, pues Evita que te entren sonidos externos Y tu concentración es absoluta en el juego Sí, en este momento Las estuve probando Para primero calibrarlas Calibrar el sonido Calibrar el micrófono Que todo se escuchara perfecto Y ya que tengo todo listo Pues bueno, dije Vamos a hacer un video Y explicarles Por qué estoy docente Estos pocos días Que por ahí un suscriptor me preguntó Él está muy activo en el canal Estuvo viendo mis directos de Minecraft Así que le agradezco la pregunta Por ahí la respondí en Discord Porque me tiene en Discord Entonces Por ahí le respondí la pregunta en Discord Pero aquí ya lo aclaro Para él En el caso de que no haya visto La respuesta en Discord Y para todos Así que Muchas, muchas gracias A todos los que me tuvieron paciencia Como siempre Y Ya otra vez estoy aquí Vamos de vuelta Notarán que hice cambios en el canal Bueno, esto va a estar duro Notarán que hice Cambios en el canal Joder Si se escucharan Acá los disparos Se escuchan Brutales Uy, fallé todo Bueno, afortunadamente Me vine con bastante energía Porque Si vamos a necesitar Defender muy bien nuestra base Creo que voy a sacar Un flon Para que también esté pendiente De la zona Un flon del Estaliburumbra Para que pueda estar pendiente De toda esta zona O sea Es más En este momento No sé si estoy gritando Demasiado Porque es que Reduce tanto Los ruidos exteriores Que mi voz Ni siquiera la escucho Muy bien En serio No me pique El flon Bueno Para la próxima Jera Bueno Entonces Primera vez que hago esta misión De defensa En un nivel tan alto Siempre Las hago en un nivel bajito Para poder ir matando Más fácil Y agarrar más experiencia Siempre vengo a levelear Más que todo En estas situaciones Muy bien Ahí se murieron la mayoría Otros quedaron bien afectados Con eso ya quedaron Enseguecidos What the fuck Doble Bueno Si se dan cuenta Si me están quitando Bastante vidas Yo creo que mi Warframe Es bastante resistente Vamos a hackear esto Rápido Rápido Y rápido Bien Ya lo tenemos Bueno Afortunadamente Me traje a Excalibur Por eso siempre me lo traigo Excalibur Es uno de mis mejores Warframe En el momento Y la verdad Con él Destrozo fácilmente Con él No tengo ningún inconveniente Entonces Por eso estoy más tranquilo Sin ningún problema Yo sé que Mi Excalibur Aguantan Ahí me han quitado Bastante vida Pero sé que puede aguantar Y vengo con Restauradores de energía Así que en el caso De que me quiten Toda la energía Pues ya Estoy listo Para poder obtener más Ya que Tengo que conseguir Un mod del cazador Para que Creo que es adrenalina Para poder Este ¿Qué les digo? Para poder Tener energía Prácticamente Infinita Pero Por decirlo así Cada quemador Recupero energía Pero no Lo tengo disponible Y otro mod Para tener Necesito La espada Exaltada Pero aún no tengo El tributo necesario Para subir al siguiente rango Y una vez Suba al siguiente rango Ya tendría Lo necesario Para poder Tener Mi espada Exaltada Vamos a sacar Un robotcito Que me aumente El escudo Esto lo necesito Acabemos con todo esto Rápido por aquí La verdad Nadie entró A esta misión Y Estaba dándole A mi propio bicho Bueno Afortunadamente No hay daño amigo Eh Si está complicado Sinceramente Justo cuando uno Necesita que alguien Este No está Y la verdad Estoy muy contento Con una nueva diadema Muchas gracias Les tengo que dar A mis papás Que me ayudaron A conseguirla Ya que Estaba Eh Sin un peso Para poder comprarla Ya llevaba También bastante ratico Con la otra Que estaba Un poco mala Si Todo tengo que decirlo Eso si La otra ya estaba Ya llevaba su ratico mala Pero Ups A mi casa Pero Eh Gracias a ellos Logré comprar esta nueva diadema La verdad Se los agradezco muchísimo Y pues Como se dan cuenta Ahora estoy Super feliz Porque la verdad Ya puedo hacer videos Hasta de mejor calidad Sin más no estoy Tiene un micrófono Mucho mejor Que la anterior diadema Así que Pues ustedes ya lo escucharán O sea además Creo que ni siquiera Le subí todo el volumen Porque Si no se escuchaba mucho El ruido Hasta del computador Eso que He batallado Para cambiarle Y que haga menos ruido Aunque tengo que comprarle Un nuevo ventilador Eso si Pero Era preferible Comprar la diadema Porque si no Me iba a quedar Sin hacer videos Otro montón de tiempo Oh joder Otro montón de tiempo Y ahí si era Más perjudicial Para mi Muy bien Ya utilicé una habilidad Para enseguecerlos A todos Así que Ya Todos están Ciquitos Mientras tanto Ahora ya tengo que Hackear a ese bicho Otra vez Bien Bien Por aquí Todo muerto Por aquí Muy bien Hackeamos a este bicho Que bueno que Hackeo de esto Es fácil Ahora voy a hackear Así no hay la verdad Pero bueno Ya estamos en la oleada 4 Ya nos falta Prácticamente nada Para la oleada 5 Y de ahí Nos tendríamos Que ir Para ver En el otro nivel Aunque como dije Solo es esto Un video corto Donde una explicación Así que no creo Que haga el video Más largo De lo necesario Solo quiero hacer Un pequeño video corto Explicando El por qué Deje de Hacer videos Sinceramente Si lo sí hicieron En este momento No sé si estoy hablando Bien Estoy hablando Muy alto Muy bajo Porque en serio No puedo escuchar Absolutamente nada Me voy a quitar Un momento Uno de los autófonos A ver Si si estoy hablando bien Si pero Mientras los tengo puestos Pareciera que estuviera Hablando Muy bajo Es más No alcanzo a escuchar Nada Mis copas tienen Televisión prendido Y eso que no lo alcanzo Ni a escuchar Y con el juego activado Pues peor Pero bueno Bueno bien La verdad Warframe es un juego Que a pesar de los años Me sigue a mi Encantando Este juego Para mi Ha sido uno de los mejores Juegos que pude descubrir En mi vida O sea Sinceramente El LOL También es muy chévere Muy divertido Pero la verdad A ratos uno Se estresa De jugar Porque pues Hay mucho Flamer Mucha gente Que daña la experiencia En el LOL No tanto En todos lados O sea Lo más Framer que he visto Sinceramente Es en LAN Porque He jugado En NA Y es muy poco El FLAM que hay O sea La gente Groceria Que se enoja por todo Es muy poco Así que Bueno chicos Nos vamos con Esta misión Completada 65 de Endo Bueno Para hacer una misión En la que no venía A permear Endo Bastante bueno Baliza de navegación Ánimo Interesante Tengo que ver Que es eso Bueno Y la verdad Ya estoy muy contento Porque ya no tengo Que estar cuadrando Los cables Para que esto Pueda sonar bien Porque Acá tengo todo listo También tengo Un botón Para poder mutear Y la verdad Todo está excelente En la de ademas O sea A pesar de De lo barata Que es Tiene una calidad Impresionante Que o sea Sinceramente Si ustedes lo quieren Yo se lo recomendaría muchísimo Que se está construyendo Ah Espectros Ya tenía 5 obtenidos Pero creo que no me los equipé Pero bueno chicos Entonces vamos a equiparnos Los espectros Y empiezo a despedir el video La verdad Muchas 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 gracias Chicos Por haber visto Este video La verdad Se los agradezco Bastante Muchas gracias Por haberme esperado Y a los que me preguntaron Muchas gracias Si estaba bien Solo que no tenía Como grabar Voy a decirles esto Para que se acuerden Y si tienen Facebook Twitter Instagram Dejo mis redes sociales Aquí abajo Siempre Para que me puedan Seguir en las redes sociales Si Y que estén Al tanto De todas mis noticias También en el canal Cuando entran al canal Hay una barrita En la que está Mi Facebook Personal La página de Facebook El Instagram Y el Twitter Que me creo un Twitter nuevo Para todo el canal Y si se dan cuenta Cambié el banner Y otras cositas más Ahí en el canal Así que chicos Muchas gracias Por ver este video Espero que Les vaya muy bien Recuerden Suscribirse al canal Darle like A este video Activar la campanita Para las notificaciones Ya que YouTube Va pésimo Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta luego amigos Y que estén muy bien Bye bye